Visitantes y vecinos de Edenia ya pueden disfrutar de la escalera imperial renacentista del Duc de Lerma tras su rehabilitación y del resultado de los trabajos de conservación y restauración de los restos arquitectónicos del Palau Bay y del Palau del Gobernador en el Castillo de Edenia, trabajos que se iniciaron en 2016. Estos trabajos se han financiado a través de las ayudas del programa 1,5% Cultural para trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español que otorga el Ministerio de Fomento, que ha invertido más de 650.000 euros en esta actuación y con fondos del propio Ayuntamiento. Este proyecto alberga los tres tipos de sostenibilidad. Desde un punto de vista económico ya he comentado que tiene una importancia porque crea puestos de trabajo, la rehabilitación crea muchos más puestos de trabajo por millón de euros invertidos que las obras de nueva planta o que las obras públicas. Por eso, desde un punto de vista laboral, es un tipo de obra muy interesante. Además, suelen trabajar pequeñas y medianas empresas, con lo cual nuestro tejido productivo, a mi juicio, más interesante, estamos consiguiendo que se ponga en valor y que puedan funcionar las empresas a pesar de las dificultades económicas que hemos pasado. Desde un punto de vista turístico, pues ya lo he comentado, desde un punto de vista ambiental, también tiene una importancia terrible y es obvio, solo hay que mirarlo. Pero, insisto, esa sostenibilidad desde un punto de vista social hace que sea particularmente importante y que cuando se hable de sostenibilidad para cualquier tipo de proyecto, que pensemos que en este tipo de proyectos esa sostenibilidad todavía es mayor. Con esta obra, el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento y el programa del 1,5% cultural, ya han llevado a cabo tres intervenciones en el Castillo de Edenia. Considero que el Castillo de Edenia es el corazón de Edenia y el mar de Edenia es el alma de Edenia, con lo cual conjugamos corazón y alma y, como bien se decía anteriormente, representa las raíces de Edenia. Genera un elemento identitario, como bien decía Antonio, y apelamos a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestra historia y eso nos hace entender y comprender quiénes somos y hacia dónde vamos. Es una inversión esta que se ha realizado aquí, como hemos comentado anteriormente, es la tercera fase, esta última fase de 650.000 euros, en un conjunto total de las tres fases de 1.200.000 euros. 1.200.000 euros invertidos en patrimonio, invertidos en una rehabilitación, como esta última fase de la escalera monumental, invertidos en cultura, invertidos en historia, invertidos en arte, pero también en dotar de bellezas paisajísticas a este maravilloso municipio como es Edenia. A Edenia viene muchísima gente, muchísima gente por su sol y playa, por sus bellezas paisajísticas, por las excelencias de la calidad de las playas, por el sector hostelero, por la infraestructura hotelera, pero también viene en Edenia por el patrimonio cultural e histórico. Con esta restauración se revaloriza el patrimonio de la ciudad, siendo el castillo uno de los puntos más emblemáticos de Edenia. El compromiso de ambas administraciones permite que hoy los dianenses y los miles de personas que cada año visitan este conjunto patrimonial puedan disfrutar de estos espacios y valorarlos, acercándose con mayor precisión a nuestra historia. La revalorización de nuestro patrimonio constituye también un importante valor turístico para nuestro municipio y refuerza su atractivo como destino cultural, ligado a otros activos como nuestra gastronomía, nuestro entorno natural o nuestras fiestas. En ese sentido, el Ayuntamiento de Edenia apuesta firmemente por una línea de política pública de recuperación del patrimonio local, con proyectos ya en marcha, como la rehabilitación de la Casa de la Calle San Josep, con la colaboración del Ministerio de Fomento, o la Casa de la Marquesa de Valero de Palma y la antigua Lonja de Pescado del Puerto, que se llevan a cabo con financiación de la Generalitat Valenciana. Tras el acto celebrado en el Castillo, el delegado del Gobierno, el director general y el alcalde han visitado las obras de rehabilitación del edificio para uso cultural de la calle San Josep. La inversión de esta obra asciende a cerca de 1,5 millones de euros, aportados íntegramente por el Ministerio de Fomento.